Hola, Roselyn Sánchez, Paz Vega y Sebastián Yadra son tus anfitriones Latin Gaming, jueves 16 de noviembre a las 7 por los canales de Univision El palo con coco Con el respeto que tú te mereces, vamos a estar claros que es Ten cuidado, eh, ten cuidado ¿Qué carajo tengo yo que tener la maca? ¡Mire, asqueroso! Usted está tratando de motivar a la población a que se enferme Usted es un pernicioso, cállese la boca le dije ¡Usted no tiene derecho a hablar! Ahora está bien ya Comenzó a reír En pago con coco, por la X, 96.3, el ritmo de New York Sus artistas favoritos recomiendan Euphoria Soy Ziggy Dad, Daddy Yankee, baja la aplicación de Euphoria Para que escuche todas las estaciones de Univision